Cámara de Diputados, el Senado de la República avaló anoche la reforma constitucional en materia energética. El dictamen aprobado en el Pleno incluyó dos cambios fundamentales, uno para sacar definitivamente al sindicato petrolero del Consejo de Administración de Pemex, y otro en el que se agrega el concepto, entre otras, a las modalidades de contratación ya previstas, entre otras. Son trajes a la medida, no, no, son... Y donde no tienen la medida precisa, pues entonces le dejan holgado, entre otras muchas formas de establecer las contrataciones ya previstas. Bueno, fíjese usted que el cambio de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución fue aprobado por 95 votos a favor de los senadores del PRI ante Verde Ecologista, Mauricio Verde Ecologista de México, y 28 en contra del bloque del PR, BPT y MC, el Movimiento Ciudadano, además de dos panistas, dos panistas, dos panistas que votaron en contra de la reforma, que son nada más y nada menos que Javier Corral Jurado y Ernesto Rufo Ape. Nosotros hemos tenido las opiniones de Ernesto, y yo estuve oyendo con mucha atención lo que dice Javier, muy probablemente lo tendremos también, porque lo que dijo fue sumamente interesante y creo que demostró una vez más, pues, de qué está hecho. Así es, exactamente, bueno, fueron los dos votos blanquiazules, precisamente en contra de la reforma. Mire, la reforma permite que empresas privadas participen en el sector energético, a través de los contratos de servicios que el Estado pagará con efectivo, dinerito constante y sonante de utilidad compartida, en que el Estado compartirá un porcentaje de la utilidad de producción compartida, que el Estado repartirá con la empresa un porcentaje de la producción obtenida. Bueno, y contratos de licencia con la transmisión onerosa de los hidrocarburos, en que la empresa tendrá que pagar por el producto una vez que hayan sido extraídos del subsidio. Ah, pero no se privatiza, es nuestro, 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 para que todo el mundo esté contento. Una de las cosas que mencionaba Javier Correa era precisamente esa, la labor que tuvieron, y él hablaba hasta de complot y de cuestiones muy bien estructurales. El complot mongol. Sí, de que definitivamente en esta ocasión las grandes consorcios televisivos a nivel nacional cumplieron muy bien su encomienda de tener a la gente muy ocupada, de tener a la gente muy distraída, de tener a la gente muy convencida, con el montón de promocionales a propósito de que cómo nos va a ir bien ahora, vamos a estar pero rico, bla, 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 bla. Y que con esto la gente empieza a dudar, se distrae, y la más ingenua pues se convence de que efectivamente los tiempos que vienen serán mejores para todos, porque ya no tendremos problemas con la distribución y la producción y todo lo que tiene que ver con el petróleo, puesto que serán otros más inteligentes, serán otros más adinerados, serán otros menos corruptos, serán otros semidioses los que vengan a administrar esto que está en la quiebra según ellos. Blancos y barbados, con toda seguridad, blancos y barbados, que vendrán precisamente a entregar cuentecitas de vidrio y espejuelos por petitas de oro y por las minas de plata. Y en este caso por los veneros de petróleo que nos escrituró el diablo. Exactamente, con el tiempo de la conquista te traigo espejitos y me llevo el oro. Igualito, pero ahora ya con todo el conocimiento de causa de que un solo grupo se beneficiará, se quedará ahí muy a gusto, ya no tendrán que aumentar impuestos, o a pesar de eso le seguirán. No, seguirán. A todas. Sí, 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 van a seguir aumentando los impuestos, eso que ni duda cabe. Y mire, ya desengáñese, por favor, porque ya de todas maneras el despertar ya empezó, porque ya la reforma se votó. Entonces, ya desengáñese, mire, no va a bajar la gasolina, no va a bajar los combustibles, tampoco le van a bajar la electricidad. Esos nada más fueron los empleos. No, no se van a generar los empleos que dicen. Tampoco, al contrario, se va a producir el desempleo. Y a propósito, no va a tener usted que reclamarle, porque todos los que lo promuevieron ahorita, para entonces van a estar, quién sabe dónde, esfumados, esfumados. Pues mire, alrededor de 30 diputados del PRD, Movimiento Ciudadano y PT, tomaron esta tarde la tribuna del Palacio Legislativo de San Lázaro y clausuraron los accesos al salón de sesiones para impedir la discusión y votación de la reforma energética. Entre otros, los legisladores perrelistos, Alejandro Sánchez Camacho, Marta Lucía Micher, Lisbeth Rosas y Javier Orihuela, así como Luisa María Alcalde del Movimiento Ciudadano y Loretta Ortiz del Partido del Trabajo, irrumpieron en el recinto y obligaron a los pocos diputados del PRI y del PAN, presentes en ese momento, a salir del lugar. En un mensaje transmitido en vivo, los legisladores inconformes advirtieron que permanecerán en la tribuna hasta que los órganos directivos de la Cámara de Diputados se comprometan a respetar los procedimientos legislativos. Esto en referencia al presunto acuerdo suscrito por las bancadas del PRI, PAN y Partido Verde para dispensarle todos los trámites a la minuta senatorial de la reforma energética y votarla este mismo miércoles. Bueno, pues siguen precisamente las controversias allá en la Ciudad de México, en la Cámara de Senadores. Oye, y de pronto los aliados o los cómplices o compinches a propósito de quienes han estado en Pemex y que de este momento está al frente del sindicato de Pemex, ¿verdad? Una de adhesiones. ¡Ay, tan bonito de chance! Romero. Ah, Romero de Chance. Y qué barbaridad de todas las adhesiones del mundo para el gran líder, para el gran legislador, para el gran mexicano, para el... ¡Ufa, ufa! Dices tú, ¿no? Pues sí, entre los mismos te veas. Así es, esa es la situación. Aquí estamos viendo y revisando algunas fotografías de lo que está pasando, que nos están llegando vía internet, de lo que está pasando por ahí en la Cámara de Diputados. Ayer estabas indignado, ayer estás triste. ¡Ay! Sí, sí, sí. Sí, yo te anoto como que, bueno, pues ya. Pero fíjate muy bien. Fíjate bien que queda otra vez la expropiación. Fíjate bien que queda todavía la situación de revocar no sé cómo. Aunque esa famosa consulta, cuando me ponen a mí las condiciones, digo, ¡qué bonitos! Necesitas 30 millones de gentes para promover una consulta popular. Y un montón de mecanismos que hacen imposible este instrumento. Ayer cuando estaban en la Cámara, mientras unos gritaban, ¡consulta popular! Los otros, ¡México, México! Y ya, 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 cada quien con lo suyo casado. El discurso de una de las chicas del Partido Verde Ecologista me arrancó lágrimas. Estaba hablando de por qué votó por esa... o por qué votaba su partido. Una del Verde, una joven, ¿verdad? Hablando así en términos de belleza, de amor, de... Ay, bueno, me conmovió, ¿verdad? A propósito de las bondades casi mágicas que nos va a traer la cuestión de la reforma, que no es más que la venta de lo poco que nos queda. Yo no sé, oye, pues, ¿quién estará contento con lo que pasó con Telmex? ¿Quién estará contento con lo que pasó con los bancos? ¿Qué no aprendemos? Pues claro. Bueno, en el caso de Telmex, está contento Carlos Slim y está contento... ¿Y Carlos Salinas? Claro, y todos los seis. Carlos Salinas, Carlos Slim, CS. Y desde luego que está contento las transnacionales de las telecomunicaciones. ¿Quién se benefició de nosotros? ¿De los CC? ¿Cómo somos ciudadanos CC? De los triple C. Perdón. De los comunes. Y en la banca no digas, compramos caro, vendimos barato, rematamos... Y ahora los españoles sonrientes, siguiéndonos explotando como antaño. No, no, no somos una chulada del país, pero no el país. La clase política. Sí, la clase política exactamente la que está en la directiva y que es, al final de cuentas, quien decide, manipula, miente, tergiversa y levanta la mano. Sí, y viven como rey, agrégale. Porque si nomás hicieran eso, serían inocuos. Pero no, ¿no? Aparte de desfregarnos a todos, pues de pronto, son uno de los más voraces. Entre más llegan al de abajo, más quieren y más quieren y páralos. Sí, Gamboa, Gamboa, Gamboa Patrón, dice que la reforma energética va a traer, sin duda alguna, beneficio a los mexicanos. Así como lo ofreció el presidente Enrique Peña Nieto, según lo dijo el senador, exactamente así la traerá el beneficio. El senador prista Emilio Gamboa consideró que en dos años, en dos años, podrían verse los beneficios de la reforma energética, como la disminución de tarifas... Ah, gas, la valencia del truco. ...de electricidad y gas para ser más competitivos y que llegue a las casas de los más necesitados. Ay, me conmueve, me conmueve, exactamente. Bueno, ¿nos vamos a una pausa? Sí, nos vamos a una pausa, ya basta, basta. Una pausa y enseguida volvemos.